Ya en Buenos Aires, Begrano le escribe al gobernador Zarratea exponiéndole su pésimo estado de salud y le acompaña una plantilla donde le detalla los sueldos adeudados por el Estado. Sumaban 13 mil pesos. Zarratea nunca le contestó. Sin dinero y ya casi sin objetos de valor para vender, Begrano debió pagarle a su médico con su reloj. El 20 de julio de 1820 no fue un día más en Buenos Aires. En plena guerra civil, sin que nadie lo notara, moría Manuel Belgrano. Solo un diario de Buenos Aires, el despertador teófil antrópico, se ocupó de la muerte de Begrano. Y aquí fue enterrado Begrano, una lápida hecha con el lavatorio de mármol de la familia. Pero, este mausoleo es de 1902. Claro, en ese año exhumaron los restos, los trasladaron a este monumento. Estaban presentes dos ministros de roca, Joaquín B. González y Pablo Richeri. ¿Sabes lo que hicieron? No, no le doy. Se llevaron de recuerdo los dientes de Belgrano. Así, la Revolución de Mayo terminaba por devorarse a sus mejores hijos. Belgrano, Castelli y Moreno habían sido derrotados por un poder oscuro y conservador que intentaba preservar los aspectos más arraigados del régimen colonial. Frente a él, parecía quedar ahora un solo hombre, el general San Martín. ¿Y dónde venía San Martín antes de llegar a Calle a Tasto? Bueno, había nacido en 1778 en Chapeyú, actual provincia de Corrientes, que por entonces integraba el territorio de las misiones. A los cinco años viaja con toda su familia a España y en 1789 ingresa como cadete en el regimiento de Murcia. ¿Pero tenía 11 años? Sí, ya los tres se libren de su primer combate en la campaña de África, en el sitio de Orán, en plena campaña expansionista al ejército español. Pero ya a los 30 la teniente coronel y participan en la batalla de Bailén donde derrotan a Napoleón y esto desata la ira del emperador que lanza un ataque mortífero sobre Madrid de 300.000 hombres. Y ahí sí, San Martín viene a la Argentina. Primero pasa por Londres. ¿Por Londres? Por Londres. Vamos. ¿Para qué viene acá Londres? Lo que pasa es que se entera de los movimientos revolucionarios en América y bueno, le picó el bichito, ¿no? Claro, la tierra de uno tira. Sí, aunque hay que decir que todo lo que sabemos de San Martín por sus viajes, sus campañas, transcurrió en 10 años. 10 años vio en Argentina. ¿Todo lo que nosotros estudiamos en el colegio sobre San Martín pasa en 10 años nada más? Sí, solamente 5 son de su etapa adulta. ¡Oh! Mirá vos. En 1811 pide el retiro del ejército español que se lo da y le mantiene sus grados. ¿Y qué le dice a los españoles? ¿Que se va de vacaciones a Cuba? No, no, a Cuba no. Le dice que se va a Lima, al Perú. Claro. ¿Y cómo se iba a Lima, al Perú, viene acá? A Londres. Y vivió en esta casa durante casi 4 meses. Mirá vos. José de San Martín, Deliberator. 1778-1850. ¿Soldado y estadista argentino estuvo acá? Aguante, Deliberator. Aguante. Bueno, la estadía de San Martín en Londres lo pone en contacto con las ideas liberales. Inclusive conoce a varios funcionarios del gobierno británico porque seguramente fueron ellos los que le hicieron conocer el Plan Meidland. ¿Qué es el Plan Meidland? Un plan elaborado por un general escocés llamado Tomás Meidland que proponía tomar Lima, Perú, el centro del bastión militar español, desde Chile. ¿Y San Martín lo va a cumplir tal cual? Lo va a tener muy en cuenta. No reconocerás por gobierno legítimo de tu patria sino aquel elegido por la libre voluntad de los pueblos. Es acá en Londres donde San Martín va a tomar contacto con las sociedades secretas que tanto tuvieron que ver con la independencia de América. ¿En qué se parecían Winston Churchill y George Washington? Además de ser políticos y hablar en inglés. En que los dos eran mazones. San Martín, el padre de nuestra patria, también. La mazonería había nacido casi mil años antes en Europa en el gremio de la construcción. Mason, en inglés, quiere decir albañil. Los constructores se agrupaban y se defendían de las tiranías de los reyes y de los señores feudales. Con el tiempo, la mazonería se transformó en una sociedad secreta, iniciática y llena de simbolismos. San Martín había conocido a la mazonería en España. Cuando viajó a Inglaterra, se reunió con el venezolano Miranda y con todos los revolucionarios hispanoamericanos que planeaban ser libres, hermanos e iguales. Justo, justo lo que predicaban los originales mazones. Al llegar al río de la Plata, San Martín y compañía fundaron la Logia Lautaro. La historia secreta de la liberación de América había comenzado. Y finalmente San Martín se embarca para Buenos Aires. En el año de 1812, en la fragata inglesa George Canning. Solo para tener una idea, ¿cuánto se tardaba en esa época para llegar en barco de Londres a Buenos Aires? Y unos 50 días, así que la fragata llega al 9 de marzo de 1812. Entonces San Martín tenía unos 34 años. 34 años, y lo mejor estaba por empezar. El 9 del Corriente ha llegado a este puerto, la fragata inglesa George Canning, procedente de Londres. A este puerto ha llegado, entre otros particulares, el Teniente Coronel de Caballería, don José de San Martín. Ah, las noticias vuelan. El oficialismo de entonces estaba complacido con la llegada al futuro libertador. No se imaginaban que se les venía la noche. Claro, pero, a ver, contame, ¿cómo era la situación política en 1812? Bueno, gobernaba el primer triunvirato, pero el hombre fuerte, el, digamos, mandamás, era el secretario del gobierno, Bernardino Rivadavia, que estaba aplicando una política muy centralista, manejaba las rentas de la aduana, el puerto, y esto estaba arruinando las economías del interior. ¿Un amigo? Un amigo, y encima, enfrente, estaban en Montevideo los realistas que se habían hecho fuertes y estaban amenazando seriamente la revolución. Entonces Rivadavia se apoya en la llegada de este Teniente Coronel tan victorioso y le entrega un problemita. Claro, la reconoce el grado del Teniente Coronel y le encarga la creación de un regimiento. El regimiento de Granadero es a caballo. Casi nada, ¿no? Casi nada. Ocupame esa puerta. No, no, para, Mario, para, para. ¿No sabés lo que es esto? No. No entrés, pará, pará, pará. Bueno, está bien. Uh. ¿Y este lugar qué es? No, no, pará, pará, Mario. Hay que irse de acá. ¿Sabés qué está por pasar acá? No. Van a venir a fundar la Lógica de Caballeros Racionales, una sociedad amazónica. Así que de acá hay que irse. Sí, claro. Uy, ¿y esto qué es? Ya están viniendo, vienen para acá, vienen. Pará, ¿quién está viniendo? Vamos, vamos. ¿Y el lema? ¿Dónde está el lema? Vamos, vamos. Dale, 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 dale. ¿Qué hiciste, Mario? No te podés meter en el neatron, no podés intervenir en la historia. No podés. Es un papelito de nada, es un papelito de nada. Tendrán una copia seguro. Mirá, es el lema de la sociedad secreta. Trabajar con sistema y plan en la independencia de América y su felicidad. Obrando con honor y procediendo con justicia. Ah, con razón hicieron todo al revés. Como yo me quedé con este papelito, los tipos después no supieron cómo... Opa. ¿Qué está pasando, Felipe? Sí, lo que pasa es que a Rivadio no le cae muy simpática a la sociedad secreta que después se va a conocer como Logia Lautaro. ¿Y qué hace Rivadio? Me parece que esto va a contestar tu pregunta, mirá. ¡Soldado, alistarse! ¿Pero acá hay goma? Clima electoral, Mario. El primer triunvirato convoca elecciones y adivina quién presenta candidatos. La Logia Lautaro. Exactamente. Presenta un candidato que no le va a caer para nada simpático de Rivadio, un tal Bernardo de Montiagudo. Qué lindo. ¿Qué toca? Perdón. Che, Felipe, pero eso no es para Quilombo, que es Montiagudo. Sí, sí, de hecho, el primer triunvirato anula las elecciones. Ah, entonces San Martín, ahí se viene con sus muchachos. ¡No, proclama de San Martín! ¡Proclama! Dame una piba, a ver. Proclama de San Martín. Que no siempre están las tropas como regularmente se piensa para sostener los gobiernos y autorizar la tiranía. San Martín. ¿Dónde estamos? En la provincia de Santa Fe. Más precisamente en la localidad de San Lorenzo. Fe, Guasoma. Ya sus rayos. Iluminan el histórico convento. Estamos delante del convento de San Carlos. Y detrás está el pino histórico donde San Martín escribió el parte del primer combate de su campaña libertadora. La batalla de San Lorenzo. Claro. El 3 de febrero de 1813. Los realistas estaban en Montevideo. Estaban bloqueados, pero intentaban agredir a Buenos Aires remontando el Paraná. La estrategia es palible de arrasar con todo asentamiento que encontraran cerca de las costas del río. Saqueaban, violaban, asesinaban. No dejaban nada. A San Martín le comienda la defensa de las costas del Paraná y instala su cuartel general acá. En el convento de San Carlos. Acompañado que tenemos tarde trabajado a San Martín. ¿Por acá? Por acá. ¿Cómo te imaginas que fue la batalla? Y si Napoleón se mandó con 300.000 soldados a invadir Madrid, me imagino que los realistas que querían invadir Buenos Aires habrán venido de a miles. No, nada de miles, ¿eh? Para el río Paraná llegaron 250 realistas con dos cañones. Pensé que solamente venían a tomar un convento, ¿no? Ah, entonces para San Martín fue pan comido. No, San Martín tenía 125 granaderos. Los españoles doblaban a los argentinos en número, pero San Martín los atacó por dos frentes sorprendiéndolos. Y acá en San Lorenzo, los granaderos de San Martín derrotan a los realistas en 15 minutos. ¿Para vos me querés decir que la batalla de San Lorenzo duró solo 15 minutos? Una recerta, Mario. Y te digo más. El único combate que libró San Martín en el territorio nacional. Increíble, pero... Pará, 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 pará. No me vas a desmentir el incidente de Cabral con San Martín. Además, el manual lo dice. Acá está. No, no, sí, es cierto. Solamente permití que le haga un pequeño cambio de imagen a tu manual. ¿Cabral era negro? Claro. Ah, bueno. ¿Hay más? Lo mejor está por comenzar. No, 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 no Gracias por ver el video.